Hola, hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa D4Play, yo soy Renato Modurovejo. Y yo soy Andrés Suárez y en esta oportunidad vamos a hablar del FIFA 20. Bueno, nos estamos anticipando a la próxima tanda de nuevas cartas de Ultimate Team en el equipo de la 1 de la tarde. Bueno, 11, 12, 1. Dentro del mediodía va a aparecer la nueva tanda de jugadores que es una compilación, bueno, una lista destacada de los mejores jugadores que ha pasado el fin de semana. Usualmente cogen el fin de semana, el lunes deliberan y ya el miércoles ya recién tienen el equipo de la semana. Creo que la semana para EA corre de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, pues son los partidos principales prácticamente. Vamos, básicamente fin de semana, ¿no? Sí, entonces ya tenemos un par de nombres interesantes que podrían aparecer. Estas de acá son predicciones que tanto es nuestro criterio como también lo que hemos tanteado un poco en internet. Así que vamos a hablar de las cartas. Al final le diremos todo el equipo titular. En este momento vamos a hablar solo de lo que yo pienso que pueden ser dos fichajes interesantes y un peruano, que ya eso lo vamos a resolver más adelante. Bueno, yo creo que el primer gran nombre que va a aparecer es el de Pierre Emelic Aboumeyan. El jugador del Arsenal anotó un doplete contra el Everton en la victoria 3-2 que fue el fin de semana. Él sí me parece que es una carta segura, por lo que me han pintado acá en Twitter. La media que podría tener él es de, ahora les digo... 89. Ajá, exacto, 89. Tú, ¿qué jugador crees que va a aparecer? Yo creo que sí o sí van a tomar en cuenta el partido de Atlanta contra Valencia de Champions League. A ver, hay que aclarar algo. Pase lo que pase en este partido de Barcelona, si lo están escuchando ahora, no sabemos el resultado todavía, no se van a tomar en cuenta de estos jugadores. O sea, nada del día de ayer se toma en cuenta para este equipo de la semana. Entonces, quizás no veamos a nadie destacado del Barcelona, de nadie por el estilo. Tampoco, obviamente, mañana se va a jugar Real Madrid. Pero sí se va a tomar en cuenta, pues, los partidos de Champions de hace unos días. Y estamos en temporada. Entonces, Atalanta-Valencia terminó 4-1 y tenemos, bueno, por lo menos, Heidboer. Doblete también. O el mismo Ilicic. La verdad es que podría aparecer en este equipo de la semana, que no se le vea hace bastante tiempo, igual que a Aubameyang. ¿Con qué media le pondrías? Uf, eso se dais y me agarras. ¿88 para arriba o...? Sí, sí. Sí, 88 para arriba. 88 yo creo que podría ser el techo. Bueno, está bueno. Ahora, yo que tengo un nombre acá que es, en verdad, no me parece tan relevante en los partidos que tuvo. Sin embargo, este es uno de los favoritos. Es Fernández, del Manchester United. Él anotó el primer gol de penal contra el 3-0, que fue contra el Watford. Es un jugador que, en verdad, tiene una media también, media Inter en Santona. Si no me equivoco, es de 88. Es el segundo más potente de las cartas, de las predicciones que hay disponible del FIFA 20 para mañana. Ahora, chequeando un poco rápido, al menos a mí qué jugador me gustaría tener es a Marquinhos, del PSG. Sí, justamente te iba a decir eso. Está con 87. ¿Qué te parece la carta? Bueno, está marcando muchos goles de cabeza, de tiro de esquina. Es un central que se ha sentado muy bien en el PSG junto al brasilero Silva. Y sí, sí, la verdad es que se lo merece. Se lo merece de todas maneras. O sea, después de los dos goles que anotó contra el Bordeaux, pues sí, yo creo que vale la pena. Ahora, yo lo pondría con quizás 87, 88, 89 máximo. No pasaría para mí del 90. Bueno, sí, está exacto en 87, que es la referencia que he encontrado. En el disparo, sí, por más que haya notado unos goles, el disparo es bajo. Tiene 44. Lo que sí destaca es en la defensa del balón, su físico y el regate y ritmo. El regate creo que porque es para acelerar. Tiene que mover muy bien los pies para hacer los ataques. De ahí, ¿qué más tenemos? Ya antes de pasar a los suplentes y al peruano, ¿qué está sonado? A mí me gustaría, ¿sabes qué? Que regrese Salah. Después del 3-2 contra el West Ham. Es difícil porque ya los top top, como Messi, no suelen salir, pero hace bastante que no tenemos un Salah. Salah, recordemos que no viene tan bien. Mané se lo está comiendo en la cancha. Y pues bueno, sería bonito, ¿no? Tener ahí como un flashback del egipcio. Bueno, y ya dedicándonos a lo que es los suplentes y a la carta que les mencioné, ¿quién es el peruano que podría aparecer? Podría. Ojalá que echemos la suerte si así sea. Es Sergio Peña. Él está con carta de 77 de media y ahora les explico por qué está allí. Pues bueno, él justo revisando noticias sobre él, buscando más detalles sobre la carta, él ya está siendo considerado para ser uno de los mejores jugadores de la temporada, al menos de las primeras fechas de la liga holandesa. Él anotó, si tengo entendido, sí, anotó. Él anotó el último gol de la victoria de su equipo contra el Wildem 2-4-2. Así que muy buena suerte para él, está yendo bien. Él juega en el M de Holanda, por si lo quieren seguir en internet o la cuenta oficial del equipo, pues bueno, está en el FC M de Holanda y tiene 77 de media. A mí me parece mucho. Yo creo que lo vamos a poner como uno de los finales del equipo de la semana, quizás como plata en 76, 75 de media y es bastante. Tienen que ser muy generosos con Sergio Peña. No es porque sea malo, pero es que comparado con los jugadores que tenemos de titulares y suplentes, va a ser muy complicado competir. Bueno, a mí sí me gustaría ver a Ochoa, al arquero mexicano, que tuvo un gran partido contra el Monterrey. Y sí, ya es un cacerito de los suplentes de equipo de la semana. Siempre lo vemos de suplentes y bueno, estaría mal verlo de nuevo. De hecho, está con 82 de media en el pronóstico. Me parece un puntaje considerable para poder ya estar en la liga de los titulares, ¿no? Sí, yo creo que titulares 84 para arriba, ¿no? Y una carta de 82 que te salga en los sobrecitos estos durante la semana, pues cae bien y lo puedes meter a tu equipo tranquilamente, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué otros nombres de latinoamericanos presentes? Bueno, está Córdoba, tiene 84 de media. Del Colonia. Del Colonia de Alemania. ¿Sí, verdad? Sí. Y ¿qué más tenemos? Bueno, a Fernando, que él es del Bilbao, si me parece, sí. Tenemos a Murillo también. Está con 84 Fernando. Y de ahí ya se acabaron los latinoamericanos. De hecho, no hay mucho pronóstico para ellos. Está Machís, el ecuatoriano, con 81. Él está en el equipo de suplentes. Así que por ahí van los tiros. Ahora, ya te digo. Yo creo que va a ser un equipo de la semana flojito si sale así. Sí. A Aubameyang lo deberían subir a 90 de media para que el equipo en general sea atractivo y la gente comience a gastar en los sobrecitos para que le salga alguien de 90 de media. La semana pasada recordemos que tuvimos a Zong y otros dos jugadores de 90 de media. Entonces, sí valía la pena abrir los sobres. O sea, en cualquier momento te salía un top top. Además que tenías las cartas estas de Metamorfo. Que también salían. A mí me salió, por ejemplo, no sé si te conté, un David Luiz de 91 de media. ¡Wow! O sea, ya te... Parado. Pero no es defensa. O sea, le han cambiado posición. Entonces es medio centro defensivo. Y 91 de media sí está buenísimo. Ahora, ya para ir cerrando el podcast. Tú, así a ojo de buen cubero y siendo buen jugador de Ultimate Team de FIFA 20. ¿En qué jugadora invertirías o te gustaría tener? A mí me gusta Aubameyang. Aubameyang fue uno de los primeros jugadores que salió en FIFA. En destacados. Y además creo que lo regalaban. Pero ya le gasté todos los partidos. Y me gustaría tenerlo, pero en mi cardita así negra, en verdad. Es un delantero centro que sí vale la pena. Pero en este equipo de la semana está como izquierdo. Como esterno izquierdo. Pero yo a mí me gustaría tenerlo como delantero centro. ¿Y segunda chance? ¿Quién sería? Marquiños. De todas maneras. Me ha gustado mucho lo que he visto de los últimos partidos de Marquiños. Y bueno, así que con esos consejos ya mañana estén atentos a la página de Deport Play. Vamos a ya comunicar cuál es el equipo finalmente y saber también si le hemos atinado. A Aubameyang me parece fuerte, a Marquiños puede ser. Bueno, ya es cuestión de saber que tiene en mente EA Sports. Ten en cuenta que la publicación va a ser en la cuenta de Twitter de EA Sports. Y bueno, también si quieren buscar en redes sociales está en la sección de Deport Play del diario Deport. Bueno, y sin más ni nada más que agregar, mi nombre es Andrés Suárez. Yo soy Renato Módulo Ovejo y muchas gracias por escucharnos. Chau chau. Chau chau.